Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que no es tan conocido, vamos a hablar de cómo nosotros, los ópticos y cómo, por ejemplo, en nuestras ópticas, cómo hacemos las mediciones a los pacientes para a la hora de cortar la lente en su montura, la montura que ha elegido, pues cómo hacemos las mediciones para colocar exactamente el centro óptico de la lente, pues exactamente donde le caen las pupilas de cada paciente en la gafa. Es diferente a la medición de consulta, en consulta hacemos mediciones para calcular el valor de dioptrías que hay que colocar a cada paciente para tener la mejor visión. Esto es otra cosa, esto es una medición de montaje, específico de montaje, es decir, persona con una cara, con una distancia de ojo a ojo, con una altura, con una gafa que le encaja de una forma diferente de raíz y en oreja, pues saber cómo en el taller, cómo hacemos la orden para que el montaje sea perfecto, para que la mejor visión del centro óptico quede perfecto en el paciente, incluso el paciente que tenga movimiento ojo-cabeza, podamos calcular todos los parámetros. Esta medición es muy importante, es una medición que se realiza a la totalidad de pacientes para que no haya problemas de adaptación, entonces en progresivos es la clave, o sea, hay que hacer una buena medición, además de una buena revisión, una buena adaptación de montura, hay muchas pequeñas cosas para hacer una buena adaptación de progresivos, ya hablaré algún día más detallado de esas cosas, pero hoy nos centramos en la medición de montaje, cómo sabemos cómo vamos a montar una lente, cómo es cada sujeto, ¿vale? Os voy a colocar, ahora movemos la cámara de sitio y vamos a ver el aparatito en cuestión. Vale, bueno, aquí tenemos el aparato, me alejo un poquito más, una especie de columna en la que al sujeto lo ponemos de pie, y lo ponemos justo enfrente del espejo, de este espejo para que se vea reflejado. Hacemos la colocación de un arnés para saber exactamente dónde queda la medida y hacemos una medición mirando al paciente al frente a sus ojos, como estoy mirando al frente al espejo de su casa para ver cómo es su visión frontal, ¿vale? Con la medida sacamos exactamente todos los parámetros de cómo queda colocado la pupila de cada paciente dentro de la montura, tanto en visión frontal, podéis ver todos los parámetros, como si pulsamos visión lateral. Así podemos saber cómo queda en milímetros la distancia de la nariz al ojo y la altura. Así cuando en el montaje tenemos que cortar el cristal, tenemos que cortar la lente, podemos saber exactamente cómo le queda. La prueba son escasos minutos, requiere un poquito de atención por parte del paciente y hacer bien las medidas, y ya de ahí vamos directamente al taller donde cortamos la lente. Un día les prometo mandar un poco como es el protocolo de montaje, que también es muy interesante. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y pasad un buen día. Hasta luego. Hasta luego.